Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Estoy llorando muy triste Estoy solo amonitando Pienso en ti No, acá Esta parte me va con yo Ahí repito Un saludo para mi familia Para mi cosa Charlie Aquí viene el nombre de la voz Para mi cosa Charlie Y cada vez en el baño Pienso en ti Un saludo para mi familia